legalmente rubia y otras tantas. Es toda una estrella del cine y ha utilizado esa fama, esa proyección y ese deseo de encontrar historias que hablen o representen a las mujeres en un extraordinario club de lectura que prácticamente cada uno de los libros que escoge tiene garantizado estar en el top de las ventas en los Estados Unidos y en otros países. Para hablar de este club de lectura de Reese Witherspoon tenemos a Melissa Namens en línea telefónica, ella es comunicadora y directora y fundadora de Qué Leer, además de promotora literaria. Melissa, un gusto conversar contigo, bienvenida. Hola, muchísimas gracias y un placer para mí estar este ratico con ustedes conversando de estas cosas que a mí me emocionan, porque te oí hablar y me volví a emocionar cuando estaba preparando la conversación, porque estas son las oportunidades que los libros y la lectura merecen. Y cuando tú lees las entrevistas de Reese, ella es una gran lectora y ella cuando decide lanzar el club de lectura, tiene, o sea, como con unos testigos bien claros. Dar a conocer a autoras, porque básicamente la mayoría son mujeres, con historias sobre mujeres, y les ha dado esa proyección, como tú dices, de ventas. El club, nadie paga por inscribirse en el club, el club es gratuito. Y ella luego, de hecho, ha hecho obviamente una plataforma comercial, pero su intención fue dar a conocer y proyectar personas que tenían buenas historias que contar y las hizo luego realidad libros, porque muchos se han convertido en bestsellers a raíz de estar en el club de lectura de ellas. Pero además no solo bestsellers, sino que además entiendo que como una mujer que está metida en la industria del cine y del espectáculo, no solo como actriz, sino también como productora, entiendo que incluso ha logrado llevarlas a la pantalla. ¿Algunas de estas series o compra por lo menos los derechos? Los derechos. Yo creo que ahorita los está comprando de la mayoría de los libros que ella lleva como al estrellato, por decirlo de alguna manera, o convertirlos en el celebre. De hecho, esto que tú hablas a mí me llamó mucho la atención, porque hay como una cronología, de una línea de tiempo en su historia. Ella fundó este club en el 2017, en el 2020 hace como un anuncio que va a dedicarse a dar recomendaciones para adultos jóvenes, que me imagino que son personas mayores, y ella los denomera de esa manera. En el 2022 ella saca una línea de decoración asociada con una empresa de decoración en Estados Unidos que se llama Reading Room, que son puros objetos para lectores, y también está ya de la mano llevando a canales de streaming o plataformas de streaming, perdón, varias de estos libros convertidos en series, en miniseries, en series y en películas. Entonces, bueno, ella empezó supuestamente en esta actividad, que fue el Club de Lectura, una actividad sin fines y lucros, dar recomendaciones de autoras, libros escritos por mujeres, libros donde las mujeres tuvieron un papel importante, porque de hecho, ella llega al club, aunque ella es una gran lectora, además cuenta una historia muy bonita a través de su abuela, etc., porque ella decía que ya los guiones que ella estaba leyendo, que los presidenciales, no la llenaban. Y es cuando ella decide buscar hacer algo, y es bueno, obviamente es a través de los libros, que es otra de sus pasiones. Y bueno, ella tiene todo este pequeño emporio a través de su empresa, que se llama Hello Sunshine, creo, que es lo que ha llevado a la fama a muchos autores, que ni siquiera se imaginaban que iban a llegar hasta ahí. Exacto, eso te quería preguntar. Tú que además eres promotora literaria, que entiendes quizás lo cuesta arriba, que puede ser convertirte en un autor, que una editorial te conozca, lea tus libros y decida apostar, sobre todo cuando no tienes nada publicado previamente, por una novela, por un texto, por una historia. ¿Qué supone el foco de un faro tan grande como Reese Witherspoon? Bueno, yo creo que aquí viene mucho quién es ella, y lo que ella conquistó corazones en su carrera como actriz. Y eso es eso que tenga una credibilidad, y que la gente, y los libros, y los autores que ella recomienda en este momento, agarren esta fama, o agarren un aire, porque muchos, o sea, tengo entendido, no sé si en este momento sigue igual, pero al principio ella buscaba personas que ni siquiera hubiesen ofrecido sus manuscritos a pequeñas editoriales, ni los hayan publicado en plataformas digitales, nada. Eran libros que tú tenías literalmente en la gaveta de tu casa, y se los ofrecías a ella para que seara este fenómeno. De hecho, en el 2023, si no me equivoco, ella llevó más libros a la lista de los primeros lugares, que el Club de Ofra y el de Jane Bush, que es la hija del presidente de los Estados Unidos, que también tiene un club de lectura. Porque yo creo que, bueno, ahí influye mucho, que es una persona que ha sido muy querida, admirada por su lado artístico, y ese acompañamiento y esa credibilidad hace que tú consigas los lectores. Y que llegues a donde estás, a los caminos que has conquistado. Sí, señora. Bueno, son las 6.34 minutos de la tarde, y para quienes nos están escuchando, no necesariamente tienen que unirse al Club de Lectura de Reese Witherspoon, pero sí pueden seguir, que leer, y tener recomendaciones literarias de parte de voces, como por ejemplo la tuya, una curaduría. ¿Qué nos puedes recomendar en este momento? Bueno, nosotros también tenemos un Club de Lectura virtual, así que si acercan a nuestras redes, les vamos a dar toda la información, y para este club vamos a leer el próximo mes, Seda, de Alexandro Varico, una novela corta espectacular. Mira, ¿qué te recomiendo en este momento? Estoy leyendo a Marian Rojas Estapé, que es esta psiquiatra española que ha estado en el top desde el 2018, cuando sacó su primer libro, estoy leyendo cómo hacer que te pasen cosas buenas. Sé que el tema de la autoayuda tiene un, sabes, ese amor así extraño, pero bueno, yo, me parece una propuesta interesante su libro, primera vez que la leo, más allá de cosas que veo en redes. Pero además, desde su perspectiva, hay mucha ciencia detrás de lo que quizás alguien puede calificar como autoayuda, ¿no? Exactamente, y este mes, que es el mes de la salud mental, yo lo recomiendo, porque es un libro que nos ayuda a reconfortar más con estas cosas que a veces nos preguntamos, pero no le ponemos pausa a analizarlos, cómo nos sentimos, qué es realmente la felicidad, qué es la paz, qué significa realmente el amor y la vida de uno. Ese es el libro que estoy leyendo ahorita. Acabo de terminar un libro de un escritor argentino que se llama Pedro Mayral, que se llama La Uruguaya, extraordinario, es una novela corta, tiene 160 páginas, pero de verdad me encantó. ¿Qué más? Bueno, hoy pasé por Tecniciencias, hoy pasé por la librería en los que están los centros comerciales del país, y está, por ejemplo, un clásico novela de ajedrez, Estefan Suay, que me emocionó verla aquí en físico, y se las recomiendo, de verdad es un regalo, además tiene una joya de edición, es una novela que, bueno, es como el ajedrez, nos hace pensar a Max Suay, que es un escritor de 1930 y pico, él hace que tú como lector te metas en la obra, entonces, y seas parte de los protagonistas, o sea, es como te involucran sus sentimientos, y de verdad la recomiendo, novela de ajedrez, Mariana Rojas, Estapé, y La Uruguaya. Bueno, Melissa, ha sido todo un gusto conversar contigo, ya saben en las redes qué leer, y ahí también está toda la información del Club de Lectura, y yo agrego una recomendación, yo todavía no sé si se consigue con facilidad en el país, La Más Recóndita Memoria de los Hombres, de Mohamed Mugersar, que es una maravilla, y necesito que más gente la lea para yo poder conversar sobre este libro con otras personas. Muchísimas gracias, Melissa. No, gracias a ustedes siempre, porque hay que darle espacio a los libros y a la lectura. Muchísimas gracias por estos minutos, 6.37, corriendo, vamos a la pausa, ya venimos. ¡Gracias! ¡Gracias!